Hola, hola, ¿cómo están, gente? Sean todos bienvenidos al canal Navy TV Mundial. Mi gente, ahora se ha desatado una guerra, una guerra bastante fuerte, mi gente. Vamos a ver dónde vamos a escuchar a Yailin diciendo Nadie te ha vuelto a llamar, pero eres tú que anda llorando. Mi gente, le ha mandado la respuesta directa a Karol G. ¿Se quedará Karol G con esa respuesta o le responderá más adelante? ¿Qué ustedes creen de esto, mi gente? Vamos a escucharlo, mi gente. Vamos a escucharlo. Nadie te ha vuelto a llamar. Nadie te ha vuelto a llamar. ¿Cuál es la que está a llorar? Nadie te ha vuelto a llamar, ¿cuál es? Nadie te ha vuelto a llamar, ¿cuál es la que está llorando? Nadie te ha vuelto a llamar. Nadie te ha vuelto a llamar. Nadie te ha vuelto a llamar, ¿cuál es la que está a llorar? Nadie te ha vuelto a llamar. la que está llorando nadie te vuelto a llamar nadie te vuelto a llamar cuero a los hombres no les gusta la mujer seria a los hombres les gusta la mujer hermana por eso por eso por eso que con la dombis se quedó gente y a la vez le agrega que él se quedó con la domi mi gente que ustedes creen de esto mi gente vamos a verlo de nuevo a los hombres a las mujeres malas no 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 Es que no están hablando. ¡Nadie te ha vuelto a llamar! ¿Cómo que dice? ¡Nadie te ha vuelto a llamar! ¡Tú eres la que está a llorar! ¡Nadie te ha vuelto a llamar! ¡Tú eres la que está a llorar tú! ¡Nadie te ha vuelto a llamar! ¡Nadie te ha vuelto a llamar! ¡Fuego! ¡Nadie te ha vuelto a llamar a llamar! ¡Nadie te ha vuelto a llamar! ¡Nadie te ha vuelto a llamar! ¡Nadie te ha vuelto a llamar! ¡A los hombres no les gusta la mujer seria! ¡A los hombres les gusta la mujer hermana! ¿Qué les parece eso a ustedes mi gente? ¿Qué les parece? Dejen su comentario. Mi gente, gracias por ver el video. Recuerden de suscribirse y dejar su like. Estaré enviando saludos en el próximo video. Esto es Navy TV Mundial.